Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Blak, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar al compañero Snorux que nunca lo ha hecho y es un jugador increíble. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo juega. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a reaccionar a nuestro mexicano, a Snorux, que como sabéis está peleando con lo mejor en este caso en Norteamérica, en esa FPL Challenger, lo está intentando, lo está dando todo y el nivel que está demostrando está siendo increíble. Vamos a ver, porque nunca me he parado a ver las reacciones, o sea, las mejores jugadas de Snorux. No se asoma el terrorista muy listo, pero claro, tienes un humo, tienes una flash. Estás compañero terrorista, estás bien jodido. Muy, muy buena ronda del Tito Snorux, que ha jugado muchísimo a SEA y ahora como veis le está dando a FPL, en este caso, si no me equivoco, Challenger, o intentando acceder a ella. Y el nivel que está demostrando, como digo, es bastante bueno para ser creador de contenido, porque muchas veces sois un poco... bueno, ahora tenía rastas. O sea, muchas veces lo que quería decir es que la gente es un pelín injusta con el tema de los creadores de contenido, porque creéis... bueno, en este caso va a 200 de pin y está reventando. Pero lo que iba a decir, chicos y chicas, es que muchas veces creéis que somos jugadores profesionales y nada más lejos de la realidad. Somos creadores de contenido, estamos atento al chat, no nos centramos tanto en lo que tenemos delante y estamos aquí para entretenernos. Pero Snorux yo creo que ha ido un peldaño más arriba y actualmente de los creadores de contenido hispanohablantes, creo, sin lugar a dudas, contando a todos, a todos los que os podéis imaginar, que es el mejor. Es el mejor y lo está demostrando, le está metiendo muchísimas horas al juego. De hecho, también, si no me equivoco, tiene un equipo y eso hace ver que es lo que está moviendo, ¿no? Y bueno, el baiteo que lo ha metido ahí con el Molotov, si no me equivoco. De nuevo, con TGD en este caso, porque tenemos que contar que está jugando a muchísimo pin. Y es que eso, en Counter Strike no os podéis hacer una idea de la barbaridad que es. Ahí acaba con la persona que estaba defusando. Y nada, le he dicho a mis moderadores, por favor, necesito hacer una recopilación del título Snorux, y por cierto, ¡uh, el colateral que se acaba de hacer! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, por favor, Endorux, por favor, gracias! Yo creo que el otro se ha dejado y todo. Y su padre también le da caña, o sea, está muy... con muy vinculado a su padre y su padre le mete muchísima, muchísima caña. Ahí, por cierto, Flicardo no sabía que Snorux era tan a WP, ¿eh? O sea, yo pensaba que no le daba tanto. Y bueno, como estaba diciendo Snorux, que le está dedicando muchísimas horas al juego y se nota. Yo creo que su nivel ha mejorado bastante más de lo que recordaba, ¿eh? Bastante, bastante más. Y eso sí, te puedes parar con el pelo. Cada vez que hay un clip, hay un pelo distinto. Estoy flipando, tío. O sea, ahora es pelado, luego es rubio, luego tiene rastas. Snorux, compañero, cálmate, por favor. No sé si su chica es la de atrás, pero su chica está flipando. Cada día aparece Snorux, joder, tremendo tap que le acaba de meter. La de atrás. Y tiene un nuevo set up. Estoy flipando, este tío no está quieto. En fin. ¿Qué le pasa al sonido? ¿Qué le pasa al sonido? ¿Qué sonido tiene el animal? Este estaba hiper reventado. Y se ha hecho la ronda, ¿eh? Veo que ha jugado mucho caché. Yo caché es que lo odio con todo mi ser, tío. ¡Ay, qué bonito transfer! ¡Qué bonito transfer se acaba de hacer! M4-1-S silenciada. Teníamos que criticar algo de Snorux. No utilicéis esa mierda de arma, compañero. En fin, sigamos. ¡Oh, qué explicado le ha metido! Al que estaba ahí en toro. Le mete quick al de Squeaky. Le queda uno. Está en main. Encima tiene la bomba hidropeada. Así que, por lo tanto, ya sabéis lo que esto significa. Bueno, que se lo va a hacer su compañero. Encima le ha dejado 84 al otro, ¿eh? Le ha dejado a 84. Y bueno, vamos a ver cómo avanza Snorux, chavales. Vamos a ver lo que podemos, eh... ¿Cómo decir? Porque streamea bastante, la verdad. Y ojalá llegue a ese FPL Challenger. Juegue con lo mejorcito de NA. Porque la verdad... O sea, ahora también está, por cierto, intentando llegar a Radiante en Valorant. Pero yo creo que lo está haciendo mientras espera que CSGO haga un movimiento en... En cuanto al tema de antichetos, en cuanto a que ponga más rangos. Porque sería increíble, chicos y chicas, que dentro de poco añadiesen más rangos en CSGO. ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Vamos a ver. ¿Qué jugación de ping? ¿Tan normal? ¿Tan putamente normal? O sea, ¿vosotros a 200 de ping jugáis con Diggel? O sea, sobre todo la gente en Latinoamérica que estáis más acostumbrados a hacer locuras de jugar a mucho ping. Ah, tío. ¿Cuántos ping llevabas, tío? Y claro, y en NA también tiene que tener ping. No mucho. Tremendo. ¿Cuál es de los americanos ahora? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío, tío! Pero lo de la VP me sorprende bastante, tío. O sea, os juro que no pensaba que jugaba tanto a VP. O a lo mejor es que sus mejores clips es a VP. Pues fijaros aquí. No, no es... ¡Oh! Vamos a ver ahora. Situación de 1 para 3. Se hace al primero y está a 20 de vida. Ah, por cierto, es una cosa también que quería deciros. Si queréis que reaccione a más creadores de este contenido, porque ahora tenemos dos semanas de parón de eventos. O sea, ahora mismo no puedo subir vídeos de reaccionando de eventos porque no hay. Por ejemplo, de stacks, llegando a ese nivel 10 de Facebook, por favor, decídmelo en los comentarios si os lo traeré. Y si queréis que sea otro creador de contenido también. Así que dicho esto, chicos y chicas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Tenéis todas las redes del Norus en la descripción. Si queréis más vídeos de ese estilo, como he dicho, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!